Estas son las 15 más norteñitas del mes, la lista más importante de México que transmitimos para ti en la Norteñita MX. Iniciado. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca, una muchacha chula de Chihuahua. Yo no voy a arrastrarme viviendo un infierno desde hoy te lo digo, para ir al infierno a sufrir, escúchate voy a decir, regresaría contigo. Lo malo es que estando pobre, puro fuera de servicio. Definitivamente la puedo hacer feliz, el resto de mis días será todo para mí, no sé cómo explicarle que este corazón tan necio. Chale, me dejaste un chingo de inseguridades y digamos que la vida echa un desmadre y eso no se va bien. A mí no me hablen de amor, que de eso yo no sé nada, alguna vez no intenté y me fue de la fregada. Yo no vuelvo, tú ya eres pasado, no te ves ni con labios prestados, la soledad, tristeza y ansiedad. Pero me falta un pecado, me faltas tú, tú me gustas demasiado, me faltas tú, vas a dormir en mis brazos, verás lo que hago al juntar mi experiencia y tu juventud. Hoy se casó el huitlacoche, con un hurraca famosa, la boda la ha celebrado. Que vuelva a vivir sin ti, no me hagas sufrir así, te necesito 24-7 para mí. Me dijo que como a ningún otro me amaría, y que ella sin mí se moriría, y la cabrón me sigue viva todavía. No me importa, toma de mí lo que tú quieras, si me duele, que duela, que esto ya se acabó. Si quieres, toma de una vez esta vida, que mi vida no es vida si no tengo tu amor. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, cuenta con error. Todos dicen que el alcohol, le hace daño a la memoria. Parece que claramente no he bebido suficiente, para borrar nuestra historia. Esto fue, las 15 más norteñitas del mes, la lista más importante de México, que transmitimos todos los días, a las 12 del mediodía, y a las 5 de la tarde, por la norteñita MX. Uno de los 15 éxitos del grupo Radio Geek.